Bueno, en nuestro país tenemos que cuidar el patrimonio nuestro y sobre todo hay que estar siempre vigilantes sobre la forma en que se utilizan los recursos del Estado. La semana pasada dábamos seguimiento a una decisión adoptada por el Ministerio Público de detener a dos empleados del Plan Social de la Presidencia que a su vez son dirigentes de dos departamentos importantes de esta institución gubernamental a los que acusa de formar parte de una red que se dedicaba a sustraer alimentos que estaban destinados a familias de escasos recursos y se dedicaban a comercializarlos a través de una red que pudieron lograr establecer con algunos comerciantes particulares. Las autoridades dieron información general sobre la manera en que se produjo este primer arresto y hablo de primer arresto porque se supone que hay una investigación en curso donde en principio se decidió someter a la justicia a la directora del departamento que atendía a las ONGs, a las organizaciones gubernamentales y a un director departamental que se encargaban ambos de sustraer órdenes que estaban destinadas a ir a esos barrios y posteriormente encontraban quién iba a recoger a los almacenes esos productos y los vendían, ya sea en las mismas fundas del Plan Social de la Presidencia como a nivel de detalle, como detallistas en algunos barrios, no solamente de la capital sino que parece que la situación se extendía a otros puntos del país. Esta semana hemos tenido acceso a una información que entendemos que es sumamente relevante y es el origen de toda esta investigación. Pro Consumidor aparentemente alertó a las autoridades del Plan Social de la Presidencia en enero del año pasado. Sorprende que la información se conozca un año después, aunque podríamos entender que había una investigación en curso y que se podría tener información sumamente relevante que permita llevar a estas personas a prisión. De por sí ya se dictó medida de coerción contra una parte de los investigados la semana pasada. Vamos a ver esta carta que le enviaba Pro Consumidor el 20 de enero del año pasado al Plan Social de la Presidencia donde hacía de su conocimiento que el miércoles 18 de enero del 2017 inspectores de Pro Consumidor pudieron encontrar en un local, en esta ocasión no de cualquier comercializadora ni distribuidora, sino que fue en un supermercado de renombre de nuestro país, estamos hablando de Carrefour, pudo encontrar bienes alimenticios que tenían el sello de Pro Consumidor. Por favor, estos, si podemos poner la carta, por favor, estos productos estaban sellados, si estamos hablando de una harina de maíz, la harina de maíz espigas real que estaba siendo distribuida a través de unos paquetes de ofertas que tenía, que estaba vendiendo Carrefour en sus locales. Si no lo podemos colocar, vamos a verlos aquí, por favor. Esta es la carta que Pro Consumidor envía directamente, allá está en pantalla, es la carta que Pro Consumidor le envía al Plan Social de la Presidencia hace un año, indicando que inspectores del instituto encontraron en Carrefour esa harina, harina de maíz espigas real con la leyenda que decía Plan Social de la Presidencia. Estamos hablando de un supermercado que tiene un nombre, es un establecimiento comercial de mucho reconocimiento en nuestro país y como ustedes podrán ver, hemos colocado una flechita en el tercer párrafo, dice La situación indicada pudiera generar cuestionamientos, no solamente porque violenta los derechos de los beneficiarios de los programas de políticas sociales del gobierno, sino que también ponen evidencia la falta de control de los comerciantes mayoristas y las autoridades del Estado, por lo que notificamos del caso al Ministro de Industria y Comercio, nuestro superior jerárquico. Esa es una advertencia que hace la directora de Pro Consumidor, Anina del Castillo, y hace la advertencia al Plan Social de la Presidencia. Cabe destacar que tuvimos acceso a través del programa de radio que conduzco con Edith Febles el pasado viernes en La Mira, en la radio, conversamos con los directivos, con el gerente de operaciones de Carrefour, Gerardo García, que nos daba una explicación sobre la forma en que llegó este producto allí. No sé si tenemos listo este audio, para que podamos escuchar un poco de su explicación, porque es importante saber que se pudo detectar, ya no en cualquier lugar, sino en un supermercado bien establecido, este producto con un etiquetado del Plan Social de la Presidencia. ¿Lo tenemos? Vamos a escuchar. Eso fue una oferta, lo que le llamamos una oferta armada. Era un pack de cinco. ¿Sí? Ah, ok. Tenía un tape alrededor. Ya. Nosotros a ese proveedor le comprábamos harina de maíz de su marca. ¿Pero le puso otra marca? Pero dentro del pack de cinco había mezclados del Plan Social que no eran percibibles. Ok. Dentro de los cinco había uno o dos que eran de los del Plan Social. Y todas eran harinas el producto que pudo identificar Pro Consumidor. En todos los casos, ¿fue harina del Plan Social lo que se coló? Efectivamente. ¿En qué fecha fue el operativo? En enero de 2017. En enero de 2017, el día 18. ¿Ustedes, me imagino, les tomó por sorpresa aquella situación? Sí, completamente. Y bueno, tengo entendido que aunque ustedes no tuviesen conocimiento o dijeran no tener conocimiento de que dentro de esos empaques había un producto que estaba, que decía, prohibida su venta, Plan Social de la Presidencia, les acarreaba una, en cierto modo, una sanción económica y esa fue establecida. ¿Eso ocurrió? No, en este caso fueron transferidos las sanciones al proveedor. Al proveedor. Ya que nosotros comprobamos con nuestras facturas y físicamente que fuimos, digamos, engañados. Por el proveedor. Por el proveedor, que es Comercializadora Melo. Comercializadora. Entonces, presentamos todos nuestros documentos a ProConsumidor. ¿Cuánto tiempo tenían ustedes comprándole a Comercializadora Melo? Años, yo creo que. Años. Y ahí rompen las relaciones. Pero, y además, me imagino que este tipo de negocios, tratando de un supermercado grande como el de ustedes, que además tiene sucursal, implica volúmenes importantes de compra. Nosotros compramos, esa vez, 6.400 unidades, que hacían 1.280 PAC. Ok, ok. ¿Y cómo se entera? Se representa eso, perdón. Ahí, digamos, tuvimos una conversación larga, pero Carrefour dice, nosotros, cuando recibieron la alerta, porque ProConsumidor le llama la atención, y a ProConsumidor llega la denuncia por un cliente que al comprar una oferta que traía 5 empaques de harina, se encuentra con que algunas de las harinas tenían el sello del plan social de la presidencia. La explicación que da Carrefour, como ustedes podían escuchar al gerente de operaciones, es que le compraban a Comercializadora Melo este tipo de harina, la marca ya la escuchaban, y que en una oferta que traía 5 empaques, dentro venían algunos de los empaques con el sello del plan social de la presidencia, y que Carrefour, dice él, no pudo detectar lo que estaba ocurriendo porque quedaron dentro esos paquetes, y que inmediatamente se dieron cuenta de la situación, rompieron las relaciones comerciales con esta comercializadora, y pudieron demostrar ante las autoridades lo que había ocurrido, y por tanto el supermercado no fue sancionado. Sin embargo, recibimos, tuvimos acceso a una siguiente carta, que es del plan social de la presidencia, devolviéndole a ProConsumidor, indicándole o agradeciéndole la advertencia, esta carta es del 3 de febrero, donde indica en su escrito el plan social de la presidencia, que en virtud de lo anterior, habían iniciado una investigación determinando que ese producto se ofreció en el operativo navideño del 2016, siendo descartado por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en cuanto a la procedencia, y que van a continuar indagando y llegarán hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, también en la mira pudimos conversar con Rafael Melo, el presidente de Comercializadora Melo, quien digamos que desmonta todo esto y dice, primero, que las relaciones comerciales con Carrefour no se han roto, continúan. Él atribuye a su vez la situación a un error de la empacadora ProAgro, a la que ellos contratan. Dice que por la rapidez, por las ofertas que tenía Carrefour para esa fecha, la empacadora se confundió porque ellos también siguen supliéndole al plan social de la presidencia, así que ellos tampoco son responsables, que ahora los responsables son de ProAgro. Vamos a escuchar un poquito de lo que decía Rafael Melo al defender su empresa y decir que ellos tienen una larga trayectoria y siguen supliendo al plan social de la presidencia. ¿Qué resulta que cuando fuimos adjudicados de unos 2.000 fardos de harina en ese entonces, a nosotros nos quedó una cantidad de materia prima para comercializarlo en el mercado local? ¿Qué resulta? Nosotros llamamos a ProAgro y le decimos, tenemos alrededor de 56 sacos de harina de maíz para que nos lo empaque en la bobina de código de barra, como le llamamos nosotros. Le enviamos la harina a ProAgro Dominicano, ProAgro Dominicana lo empaca. Carrefour, que nos había comprado durante todo el año, harina de maíz con código de barra, tenían una figura, porque yo tenía creo que una oferta, una feria de 20 en ese momento. Yo llamo a ProAgro Dominicano y le digo, cálpeme, necesito que me paguen harina lo más rápido que pueda, porque Carrefour está pidiendo una cantidad... Perdón, ¿usted tiene el altavoz o algo así? Porque está suena normal. No, yo no. ¿Usted se puede mover un poquito del área donde esté? Es para recuperar un poco la señal de manera adecuada. Pero que es un teléfono inalámbrico. ¿Es inalámbrico? Sí, es ahí. Bueno, pues síganos contando, esperamos poder entender los detalles. Siga usted. Ok, entonces ¿qué pasa? Cuando yo llamo a ProAgro Dominicano, le digo, óyeme, termíname de empacar la harina lo más rápido que tú puedas, porque Carrefour tiene una feria de venta en el parqueo y necesita la harina porque tengo oferta. Perfecto. Ellos me dicen, van a buscar la harina de maíz. ¿Qué resultó? Que la persona que utiliza las bobinas allá en ProAgro Dominicana parece que mezcló una bobina dentro de la que tiene código de barra. Cuando nosotros mandamos el camión nuestro a retirar la harina de maíz, así mismo le decimos al chofer, entrégame 110 baldos de harina directamente a Carrefour. ¿Qué pasa? Me llama el gerente de compra de Carrefour a los dos o tres días, que ProConsumidor fue y encontró una harina que decía Plas Social de la Presidencia. Digo, pero que no es posible. Digo, yo no, no. Déjame llamar a ProAgro. Primero, cuando llamamos ProAgro, efectivamente, ellos asumen la responsabilidad de que cuando estaban empacando y pusieron una bobina, pusieron una bobina equivocada. Al verme esa situación, entonces nosotros emitimos una comunicación al plan social explicando la situación de lo que pasó. Y una carta de ProAgro Dominicana, que es nuestro maquilador, el que lo empaca, también explicándole al plan social lo que pasó, porque nosotros somos una empresa que tenemos más de 20 años en el mercado y nosotros no nos prestamos ningún tipo de vagabundería, ningún tipo de cosas inadecuadas. Pero eso quedó ahí sin ningún tipo de inconveniente. Eso fue en enero del año. Nosotros tenemos entendido que su empresa fue multada. Usted dice que eso quedó ahí. ¿Quedó ahí o fue consecuencia? ¿Hubo sanciones? No, no, no. Nosotros no fuimos multados. ¿No fueron multados? No, no. Sencillamente nosotros nos personamos Carrefour, retiramos el producto que decía plan social de la presidencia, lo votamos, lo incineramos y nos volvimos a traer malarinas. ¿Y siguieron siendo suplidores del plan social de la presidencia? ¿No les llamaron ellos? Sí, siguieron siendo suplidores del plan social de la presidencia. Ellos dicen, el presidente de Comercializadora me lo dice, que la empresa sigue siendo suplidora tanto del plan social, que en la carta anterior decía que su producto en ese momento no cumplía con las condiciones para las canastas navideñas de diciembre. Sin embargo, ellos dicen que la harina que comercializaron y que entregaron a Carrefour era la que le había sobrado de un lote que habían entregado al plan social. Y también dice que siguen supliendo a Carrefour, aunque Carrefour dice que rompió las relaciones con esta empresa. ¿Por qué llamamos la atención sobre este tema? Bueno, por el tema del seguimiento y las posibles debilidades que hay y la falta de observación que aparentemente hay en el plan social de la presidencia sobre cómo se distribuyen sus productos. Carrefour dice que no fue multado, que el responsable fue Comercializadora Melo. Comercializadora Melo dice que no fueron los responsables, sino Proagro. ¿Quién supervisa y hasta dónde este tipo de situación puede ser permitida? Bueno, en el caso de Carrefour dice que pudieron aclarar la situación. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que para el 24 de febrero, y es el último documento que vamos a presentar, ProConsumidor llama la atención otra vez del plan social de la presidencia, porque en otros puntos del país se estaba comercializando productos del plan social. Y ya habíamos dicho aquí que Iris Guava, en una entrevista que le hicimos, había indicado que ProConsumidor le advirtió que en Monteplata se comercializaba productos del plan social de la presidencia y que fue uno de los puntos que ayudó también a investigar este tema. En esta carta, el 24 de febrero, estamos hablando de un mes después de la anterior, ProConsumidor indica lo siguiente, además de que usted es mente, nos dirigimos a usted, etc., etc., para hablarle de este tema, ProConsumidor indica que fueron encontrados productos con la leyenda del plan social en tres establecimientos comerciales en los cuales se decomisaron varios productos que tenían en la etiqueta del plan social de la presidencia. Dice, por lo anterior, y es un llamado de atención, digamos, de la directora de ProConsumidor a la directora del plan social, es la carta del 24 de febrero, si la podemos poner, reiteramos nuestra solicitud de que se apliquen controles y sanciones, ya que esta situación no solamente violenta los derechos de los beneficiarios, de los programas de políticas sociales del gobierno, sino que también podría generar cuestionamientos a los organismos del Estado. ¿Qué nos llama la atención? Que se haya tardado un año en este proceso, habría que ver hasta dónde el Ministerio Público ha podido profundizar la investigación. Los involucrados en el caso anterior aparentemente no fueron sancionados ninguno y podría, es la tercera carta, vamos a verla del 24 de febrero, los involucrados en este aspecto, en este caso, no fueron sancionados, se fueron transfiriendo las responsabilidades y habría que ver hasta dónde este caso fue aclarado, porque las explicaciones que dan pueden o no ser ciertas, las autoridades parece que acogieron este punto, porque en el caso de Carrefour, siendo un supermercado grande, y se no tiene necesidad de tener este tipo de situaciones. Se necesita mayor control. Y en el caso de los suplidores, incluso es extraño que ante situaciones de esta naturaleza no haya habido ninguna sanción. Se tiene que determinar hasta dónde se extendió la mafia FIC que insiste, el Ministerio Público que existe, o que existió en el Plan Social de la Presidencia, porque dice que empezó en el año 2010. Puede este haber sido un error, como lo indica el representante comercializador Amelo, pero que se hayan dado dos llamados de atención de Proconsumidor en un plazo de un mes, es importante para decir que las autoridades desde el principio del año pasado estuvieron atentas y estuvieron encontrando en puestos comerciales regulares productos con el etiquetado del Plan Social de la Presidencia, lo que tiene que llamarnos a preocupación porque se trata del dinero del pueblo dominicano. Así es, es una red mafiosa con muchos años operando en el Estado Dominicano, porque aunque Proconsumidor envió estas comunicaciones desde el año pasado, desde enero, varias comunicaciones, como tú señalabas. Amelia, pues ya era comentario, era voz populis, comentario general de esta red operando en el Plan Social de la Presidencia desde el año 2010, utilizando recursos públicos, pero al mismo tiempo ayudas alimenticias destinadas a la población más pobre del país, lo que hace de este un doble crimen, en el sentido de que se distraen estos recursos públicos, estos recursos del Estado, y al mismo tiempo se afecta un programa dirigido a la población más vulnerable de la República Dominicana, que es la población más pobre, muchas de ellas, que se benefician y pueden atender sus necesidades en base a estas iniciativas que desde el Plan Social de la Presidencia se desarrolla. Yo creo que este tema también debe ayudar a que el gobierno haga una serie profunda de revisión de sus proyectos, de sus programas en el área social y de los mecanismos que se utilizan para distribuir ayudas, para paliar la situación de pobreza que se vive en la República Dominicana, porque tanto programas generales, porque aquí se ha criticado y cuestionado el hecho de que hay varias instituciones en el Estado Dominicano que se dedican al tema de políticas sociales, más bien políticas de asistencia sociales, y algunas de ellas políticas desde un enfoque muy clientelar, y cuando tú tienes programas de asistencia social cuya perspectiva o enfoque es fundamentalmente de carácter clientelar o una asistencia que no transforma realmente la situación de pobreza, pues eso se torna propicio para el desvío de recursos, para el fraude, para la corrupción. No decimos que esta sea la situación del Plan Social de la Presidencia, pero dentro de ese programa ya este caso evidencia que hubo la posibilidad y se da la posibilidad para la corrupción, sino también de otros programas, porque existen diversos programas sociales que más bien sirven para repartir instituciones entre partidos políticos y políticos que de alguna manera en la campaña electoral han apoyado al gobierno y con otras modalidades de corrupción. Esto implicaría al mismo tiempo el que, como tú insistías, se haga una profunda revisión de los mecanismos de seguimiento, de auditoría y de control a estas instituciones públicas. Tenemos que hacer una pausa. Sí, nada más decir que el pasado viernes el Tribunal de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo impuso una fianza de 60 mil pesos, impedimento de salida y visita periódica ante el Ministerio Público a los dos funcionarios del Plan Social de la Presidencia que hasta ahora han sido sometidos a la justicia por este caso, Gabriel Alfredo Méndez Fernández y Semiramis de Cire Jiménez Urbaez, que dijimos que además llegó a estar en la Comisión de Ética de la organización. Está pendiente que se conozca si hay otros funcionarios de esta institución involucrados en este caso, ya que ambos dirigían departamentos con personal a su alrededor. 60 mil pesos como medida de coerción, impedimento de salida. Vamos a ver hasta dónde se profundiza la investigación con relación a este caso que lleva la provincia de Santo Domingo.